Vamos a ver si podemos entrar por acá. ¿Ves cómo se mete? Muy bien, Ale. Muy bien, eh. Aquí estamos. Ahí está el micro. Lo que pasa es que nos queda... Ahí está, mirá. Lo pedís, lo tenés. Ahí están bajando los jugadores. Agarramos al final. Perfecto. Agarramos al final a los muchachos de Newt, que no habla ninguno. Estamos muy, muy cerca. Ahí viene Brian Sarmiento, por ejemplo. Juan, jugador. Sí, bueno, vino para acompañar al plantel. Ahí están buscando los muchachos. Yo quedé en una posición un poco incómoda, pero lo más importante es que nuestro camarógrafo muestre. Ahí lo veo, creo que... Fontanini. Mirá el parlante que llevaba Fontanini ahí para escuchar música. Claro, llevan para escuchar música. Ahí viene Juan Ignacio Sills. Ahí viene el negro Figueroa. Ahora sí los veo un poquito más de cerca. El ómnibus seguramente. Joel Amoroso, aquí va. Uno de los titulares del equipo rojinegro. Bajo Ibañez, si no vi mal, ¿no? Pasó Ibañez, a pesar de su lesión, acompañando al plantel. Aquí viene Cristian D'Amico, que es el vicepresidente primero. Del club Fertoli. Y aquí, a ver si estoy viendo yo, si me queda alguno por bajar. Están ahora bajando los que estaban arriba. Algunos venían abajo. Que me parece que los asientos de abajo, hoy los mostramos en el canal, eran un poquito más cómodos que los de arriba. Pero qué sé yo. En realidad les digo que eran más cómodos porque los de arriba no llegué a verlos. Pero es un ómnibus muy cómodo, de los que tradicionalmente trasladan a todos los planteles. Lo que pasa es que nosotros estamos, aquí viene Vítolo, estamos haciendo... ... ... ...